Música He extrañado la colina Pony por mucho tiempo Música 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 Adiós mis amigos, adiós a mis queridas viejas memorias Música 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 Candy Candy, vas a ser feliz, ¿verdad? Promételo Carrie, tú también Candy, vas a ser feliz Candy, vas a ser feliz Candy, vas a ser feliz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.